No estoy grabando, no estoy tomando En serio ¿Qué tal mi gente de Tux? Hoy vengo a hablarles en concreto del evento del sábado pasado en Torres de Dalva Mates and Borders, señores, evento épico, sus cosplays, buenísimo como siempre No he estado con ustedes pero los sigo de cerca Stands, cosplay en tarima, de todo un poco señores Nos informan que uno de nosotros participó en el evento Vamos a ver ahí quién fue, no quiero hacer mucho spoiler Así que, sin darle tanta vuelta, recuerden suscribirse al canal en todas las redes sociales que lo tengan Suscríbanse, denle click a la campanita donde sea que la tengan en la pantalla Y como diría Christopher Dell y Conecro también Dejen su hermoso comentario que va a ser respondido al instante si es que no estamos ocupados o durmiendo Así que, señores, sin más preámbulo, esto es Tux Y mi gente, arrancamos con el Mates and Borders de Mario Rolando una vez más, tenías tiempo que estás desaparecido Bueno, bueno, aquí vinimos lo que vinimos, ¿cómo están? ¿cómo están? Vamos a ver a la gente de Toy Addicts, cuénteme el evento, ¿qué tal? ¿cómo estuvo todo? Bueno, la verdad que estuvo demasiado cool, como pudiste ver, vivimos el stand de Toy Addicts Y también tenemos el stand de Panacumic, aquí también tenemos a Miguel y Christopher Vamos a conversar los cuatro sobre el Mates and Borders porque la verdad que este evento se lo engresa Miguel que tuvo la tarima Ah, tiraste el spoiler, ¿yo pasa? Pero eso es exacto, ya dañaste el spoiler No sé, la verdad que Miguel la votó con su cosplay Y la verdad que es el primero de todos que se atreve a hacer un pequeño cosplay Y accidentalmente, porque lo ideó así Fue bastante bueno, puedo ver que aquí, wow, excelentes tomas en el cosplay de Callane Sin duda, una de las mejores cosplays que tenemos en Manama y que tiene amiga de nosotros en el canal Wow La verdad que sí, me divertí mucho haciendo estas tomas Christopher me ayudó a hacer algunas tomas de Kai Hicimos unas tomas un poco más extensas Pero queremos que otros cosplayers también se unan a estas tomas Y hacer tomas más extensas con todo Como si fuera un trailer de cada uno Bueno, está bastante interesante señores Tuve por ahí, únase a lo que va a ser el trailer del cosplay del que me da Llegó para quedarse Sí, la verdad que esta vez empezamos con Kai Pero también queremos que esta persona se unan Miguel, ¿cómo te platico con lo de los cosplayers? Bueno, ¿qué te puedo decir? Toda una experiencia Pero yo tengo que admitir una cosa El tipo que esta disfrazado de Pikachu la votó De verdad que sí Ese man la hizo suya Hey, mira a Jerry, ¿qué tal? Oh, 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 oh Increíble Oh, 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 oh Hola, Jerry Ah, Kobayashi May Dragon, tengo que verlo Ya somos dos Saludos a Honeybee Hola, Jerry O sea, como dice Miguel El tipo que fue Pikachu Y creo que fue el mismo que fue Dinosaurio en el Heroes Fest Sí, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí Me parece que a mí la Lackerman la ha votado Siempre se ha llevado la reacción de la gente Le doy mi respeto porque a mí menos queda ver El calor que le pasa con ese traje Con ese traje le complicó subir hasta las escaleras Mira, están la gente de Junk Shop Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la gente de Junk Shop Saludos A la gente de Gianni Chibi están también Hey, nuestra amiga Dantella Ah, rato sin vela ¿Cómo se llama el cosplay que tenía Dantella? No, tengo la pena Lo siento mucho Siento que mi lado de Taku ha bajado de nivel Déjenla en los comentarios Sí, por favor, déjenla en los comentarios Dantella si estás por ahí ayudan Sí Si saben cuál es el cosplay Dantella, déjenla en los comentarios Aquí también tenemos el cosplay de Claudia Nagato Yook Cosplay La verdad que a mí me gustó muchísimo Está bastante épico Síganla señores Está muy bueno Y este para mí fue uno de mis favoritos El cosplay fue Mercy Hecho por el Ileiko La verdad que Me uno a ti es Me encanta Me encanta He visto muy pocas Mercy en los eventos Y a ver que este No lo ponegaré Es uno de mis favoritos Sí, es verdad Estoy totalmente de acuerdo Señores La gente de The Collector no puede faltar Increíble Aquí tenemos de todos en Funko Y ya saben Como se lo he dicho anteriormente en otros videos Si tienen algún Funko en específico que quieren comprar Solamente indiquen a The Collector Y él se los va a conseguir ¿Más? ¿Es Death Pool? No Es un Death Pool ahí en Ese es un Butler Death Pool Saludos a Tosh Un Death Pool cachondo Todas las cosas en uno No queremos censurar esto Y acá también tenemos el cosplay de Animation Y Pandita La verdad que El también Animation fue el que se ganó los boletos en estos días ¿Verdad? Sí, los boletos en el cine Los boletos en el cine La felicidad Más suerte Ya hablé con él y se fue a ver los increíbles al mimito También un saludito a Pandita Kuma Increíble cosplay Bastante bueno Eh, nuestro amigo Iji ¿Verdad? Sí, la verdad que sí Él lo he visto en varios eventos con este cosplay Y cada vez le agrega un poco más Es importante ver la espada Y queda bastante bien La espada que tenía estaba brutal Se veía bien Bastante de trabajo Están metiendo ganas Exacto Aquí también pasamos por el stand de Animate Store Un bailecito aquí Eh, la gente se divirtió bastante en el Just Dance Nunca puede faltar Eso activa a todo el mundo, señores Exacto O sea, eso es algo que tienen que tener en los eventos O sea, algo fijo ya Sí O sea, haganlo Se juegan en un party y atrean Just Dance o Smash Eso es Saludos a nuestra amiga Suki Que nos deleita con su cosplay Cada vez que la podemos ver Y también a Koku Me encanta esa pareja Me encanta esa pareja Me encanta esa pareja Buenas Allá ando por ahí Hola Señor, la cabeza suda, señor Perdón Perdón Un saludo también para Shariko Gracias por pasar por nuestras cámaras La verdad que fue un gusto a su grabar conmigo Muy bonito cosplay Se va bastante bien con las cámaras de Tux La verdad que sí Sigue visitándonos Bienestar de CariCariArte El stand de CariCariArte Bastante bueno O sea que sí Podemos ver un poquito de lo que son los prints Sus trabajos Es muy pro La verdad que en esos dibujos El trabajo de Cari es muy pro Es muy pro Es muy pro Es muy pro Ope Y miren este cosplay acá El poste de Stop y toda la cosa que está Se nos olvidó cuál era Si nos pueden etiquetar En los comentarios también Tú nos explicaste Cari Pero bueno Detalles Me parece no fue el número de personajes Sí Técnicamente sí Si alguien sabe por favor Recuerden Misionenlo ahí en la caja de comentarios Me encanta Me encanta Me encanta cada vez que usan cosplay señores O sea Son los mismos Son tan naturales Sigan, sigan trayendo cosplay Nos encanta que van a seguir saliendo en las cámaras La verdad que sí Epo, epo, epo Epo, epo Censura Chan ahí Censura ahí Epo Y solo para la people de KSB Que siempre están presentes en todos los eventos Apoyándolo con todo siempre Epo, el Kanika eh Epo, el Kanika, eh Epo, el Kanika Tengo entendido que ese es el anime de Fate, no? Fate, sí El chico hizo un trabajo bueno con Archel Bastante bueno, bastante bueno Creo que es el primer Archel que vemos los eventos Sí, realmente sí Esperemos que no sea el último Saludito a Pepe Epo, quedó bastante bien ese Pepe Mira, emisor Aquí tenemos también una pequeña colección de tazas, posters Muchas gracias a Okami Art Studio Y también un saludo para Kai Hola Un saludo para que fue un gusto conocerte por fin También un saludo para Denise Necesito otro, un traje de unicornio así, no sé Si me lo consiguen me lo pongo en un evento Ya, está el reto lanzado Está el reto lanzado Hay que hacer un grupal de unicornio ¿Qué? Un grupal Un unicornio un grupal Pero si el traje fresco me lo pongo, me lo pongo Ya, ya dije Está bravo, está bravo Aquí lancemos el reto Porque si gana, tantos vines, tan poco dinero Es injusto Pero ahí vamos a meterle ganas para hacernos con todo Como si fueran Pokémones Hey, para Cocoa Un saludo para Cocoa, la verdad que me gusta Está bien chévere Sí Realmente hizo un buen trabajo La verdad que sí Un saludo para Cocoa también Algo que quería mencionar del Nat Me Art Shop Que eran los vines que vimos en antes Son, recuerden que también son productos hechos a mano Así que hay que valorar eso también Wow Vamos a valorar aquí el talento nacional Para que hay buco talento nacional Esa es la actitud muchachos Seguimos así señores Ahí Paladar Saludos para Sherry Wow Interesante Muy bonito Se le dio natural Creo que era un demonio Se le dio natural Eso me preocupa Ya pasamos por la zona extravaganza Como siempre Saludos de abrigo Aquí tienes con hermano un closet bien otaku Y bien geek Así que Señores puede haber calor todo el año Pero nunca pueden faltar los Ya que de extravaganza Los super abrigos Papá Aquí también tenemos el tío Los Guasón Tomamos un cafecito Esos chicos hicieron un cosplay de Guasón Bien demasiado pasado Activándose en el evento Está activado Guasón más café Dios Excelente trabajo este muchacho Esa grabación fue posicionada por el café de una vez así A nuestros amigos de Korozama Señores necesitas hacerme con toda la ropa de Korozama Una taza Una taza de Goku Super Saberín Azul Que no la vean mal porque es mía Yo quiero la gorra de All Might La verdad que me gusta un poco saber Ah Exactamente Tantas cosas Tampoco dinero Epa L El Inuyacha En un modo humano señores Eso es rarísimo de conseguir Eso lo aseguro La verdad que sí Aquí también tenemos también colección de Funkos por acá Así que También puedes conseguirnos por acá Un saludo para Shell Chelsea Para Chelsea Ah bien bocadillo y todo señor No Este cosplay me gustó bastante también Uno de los interesantes del grupo de Geek Creative La verdad que lo he visto muchísimo Está bastante épico Muy bien elaborado Se nota mucho en los detalles Y completamente Guiado hacia la dinámica o la temática de la que era este evento El steampunk Así es Así es Aquí pasamos por el stand de Lala Shan también Un saludo para ella y para todos sus productos y todo su equipo La verdad que está muy cool La verdad que está muy cool Quiero sabor Quiero sabor Aquí tenemos también donde está Venombox Cuando tenía su video Epa se prendió la rumba mira Se prendió la rumba mira Se cumbió Se cumbió Se cumbió Estoy por ahí Seguro Así como dijimos en el inicio del video Muchas gracias a todos por participar junto a nosotros Gracias a aquellos que me acompañaron en el concurso de mates and butlers Fue una experiencia única No podemos dejar de lado tampoco este evento que se acerca el Megacon Va a ser genial Ya nosotros estamos listos para el evento Y también tenemos con nuestros amigos de mouse un giveaway para entradas Chequeen la cuenta para que puedan tener más detalles Señores esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo video de TOOX